Buenas noches otra vez. Esta chirigota se titula El yihadista andaluz. Cualquier parecido con Martínez Ares es pura coincidencia. De hecho nos ha copiado el tipo. Es una alegoría el yihadista. Está por encima del personaje, mucho más allá del arquetipo. Una chirigota compleja. Ahora os pasamos la bibliografía recomendada para que comprendáis el tipo. A menos que haya algún tipo de Enrique Miranda en el público. Hemos venido a Cádiz a luchar contra el enemigo más grande de nuestra era, el azúcar blanco. Nos enseñaron a rellenar los chalecos bomba de aceite de palma y de glutamato. Vamos a morir por Cádiz. Esto es innovación, ¿eh? No se ha visto. No, no, innovación. Es innovación. La gente ya que interprete lo que quiera. Es innovación. Cumpleses por menores, las cosas más raras que os podéis imaginar, polifonía, en fin. Todo preparado. Inspirado en el barroco del siglo XXI. Que no existe, ¿eh? Es lo que queremos, surra. Eso es lo que queremos. Surgo por derecho. Ah, que yo no, entonces esto no viene ahora. Venga, va. Vamos. Cuidao, cuidado conmigo, que vengo, que exploto, que vengo, que exploto. Viniendo con la furgoneta, honradan San Fernando, más allá una foto. Yo que iba muy tranquilo. A ciento ochenta en la autovía. Vengo, vengo, Cádiz, vengo, que exploto. Otra vez, tierra mía, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez he vuelto dispuesto a morir por Cádiz. Con el tipo para mismito ustedes están viendo. Con el riesgo que me supone que cuando empiece la gente quiera salir corriendo. Si mi copla va a calar entre los infieles, entonces gustará casi todos ustedes. Porque tenéis brillante vuestro epitelio y las pupilas como globos de Dios. Mi califato ha llegado a Andalucía va a derrocar a Sultana Díaz. Y para rematar la presentación, la presentación, con un toque diferente al resto de la gente. Porque este final debe ser fugaz como el viento de levante que se desliza por tus mejillas con una suave brisa marina por el aroma del ancho mar. Pa, 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 pa Gracias.